La luz mara de todo lo que sea luz Es mejor nunca apagarla Mientras reviro unos dientos Atracar fuego una pava Y se va de unos amargos Compañera de mi alma Deja que sirven los vientos Y que llueva con más ganas Que buena falta si aquí Que cayeran estas aguas Mañana cuando amanezcan Con el lucero de la alma Encillaré mi picazo Pa' juntar la caballada Y dir arando estas piezas Pa' después poder sembrar Nunca te asustes del viento Ni le temas a las aguas Asustate de que puedas Hacer una cosa mala Yo voy a ir a encillar Pa' traer la caballada Voy a seguir con tus quehaceres Que sos una moza guapa Deja que sirven los vientos Y aparezca la luz mar Ahora sí, paisano Ahora lo tenemos Bueno, porque estaba Se pegó una doblada Las pulas del amigo Gerardo Se pegó una revolcada Pegó el corto Por ahí lo apretó No es fácil Quieres joder los oídos Por ahí el paisano Pero el paisano jinete Es cortido como talón Del Cache Como quien dice Se oye los dolores A nadie le duele nada Mañana pues se desculpa Cuando se enfría No es cierto ¿Cómo está Miguel González? ¿De 10? A ver Ahora nos vamos a pedir A Zonidista Que ponga unos temas De Chaqueño Palavecino Si encuentro por ahí Me gusta un moncoche Chaqueño Palavecino Paisano también Campero Se viste Llegado Para cantar los temas Bien campero Que tiene eso Número uno En este momento Me dice el amigo Zonidista Es que sí que sé Como le estoy Le estoy fateando A los camperos también Bueno Y ya seguía Se va ahí El Gerardo Sánchez Ya está ultimando Los últimos metales A las tideras Cuando agarró la rienda No lo mueva mucho El gateado El copillero Está tocando Un poquito Al potro Que no se llega A enfriar la sangre Porque El desagrado Como el caballo De Caldera Cuando está mucho parado Quiento También se enfría La sangre Tiene que estar En movimiento Ahora sí Cuando le corren El atador Y le saca La careta De este gateado Vamos Gerardo Mucha suerte Amigo Mucha suerte Y ahí está Al hombre que se ha caído Se debe aplaudir Al hombre que se ha caído